Sí, la verdad que sí. O sea, antes de subir a cantar era como que me agarraron como esos nervios que me saben dar siempre, pero después cuando salí es como que la gente se comportó bien y me encantó, me encantó, me encantó esas cosas. Es muy lindo el lugar, el escenario, todo, de ver a toda la gente. ¿Conocías Mar del Tuyú o es la primera vez que venís para estos parques? Es la primera vez, la primera vez que vengo para estos parques y la primera vez que conozco el mar. Así que fue acá la primera vez que conocí el mar. O sea que por algo hoy te tomaste todo el día, sé que anduviste igual por algunos lugares, pero bueno, la playa fue uno de esos. Sí, sí, la playa fue ahí, uno de esos lugares para estar más tranquilo de la cabeza, para pensar un poco en la familia. ¿Mojaste un poquito los pies en el agua? No, porque se me mojó la zapatilla. No, así que no, no, pero estaba medio fresco. Escúchame, pero esto de haber conocido el mar, imagino que un poco incentiva para decir hay que pegar una vuelta en algún momento por ahí también con la familia. Sí, eso estaba viendo. Es un lugar que es como mi pueblo. Es muy tranqui, sí, muy tranqui, familiar y tiene muchas cosas grandes. Así que si Dios quiere, bueno, ya me encontrarán acá, pero ya de otra forma, con mi familia y esas cosas. Pero muy lindo el lugar, muy lindo el lugar. Bueno, ¿cómo sigue esto para vos? Porque recién charlábamos fuera de cámara, este es el tercer espectáculo que te toca hacer solo. Me imagino que hay muchos más por venir y también hay mucho más cariño del público. Ahora hay un montón de gente esperándote afuera. Y recién un poco esto también decíamos, lo que es acostumbrarse, ¿no? A todo este mundo nuevo del cariño de la gente y del reconocimiento. Sí, la verdad que sí. La verdad es muy nuevo todo esto para mí. Bueno, como verás, viste, no soy mucho de hablar ni de nada, pero de a poquito voy soltando todo. Bueno, trato de estar lo más tranquilo posible para no alterarme. Bueno, estas cosas que estoy haciendo ahora, como que no las hice nunca y bueno, como que de a poco voy con esto y con la gente también. Es la primera vez que me toca hablar con la gente, expresarme. Así que estoy muy contento por el gran paso personal que estoy dando. Estoy muy contento por eso, pero siempre me lo guardo para mí. Bueno, pero a seguir adelante entonces, a no aflojar, porque vos sabés también que, a ver, sos un ejemplo para muchos chicos, para muchas chicas también, de superación, ¿no? Entonces es importante dar ese mensaje, ¿no? Que cuando uno quiere y cuando se sueña y cuando se lucha por eso que se sueña, las cosas llegan. Así es, hay que arriesgarse en la vida, porque si uno no se arriesga, vive con ese miedo todo el tiempo. Yo pasé por eso y bueno, y ahora es como que un día dije, bueno, tengo que arriesgarme y me arriesgé. Y eso fue lo que valió la pena para acá ahora con ustedes. El resultado maravilloso lo tenés afuera, así que te vamos a dejar para que puedas recibir todo ese cariño. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todo el mar del tuyo por el cariño. ¡Gracias! 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 Su café salvo a caminar Nunca de tarde haré tu hogar Solo acompañado de tu amor No hay que ver este frío de la ciudad Y este río cuesta respirar Soy tu voz en medio de silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mis sufrimientos Enseñame vivir sin ti Como tú vives más de mí Ya me encuentro que soy de inconsciencia Si no hay que vivir a Dios Enseñame vivir sin ti Como tú vives más de mí En mi corazón, en tu ausencia, en su mundo Quiero decirlo No me interesa ver que esto es un ritual Y no entiendo cómo ser para olvidar Eramos felices, todo era perfecto Si estás presente aunque no estés aquí No tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento No puedo decir eso, todo era perfecto ¡Ya las vas! Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto del frío No lo dejes todo hoy a mí Tiene la gracia de hacerme que me sienta bien Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita con una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón No lo dejes así, muerto del frío Despierta ya mujer, ahora si lo puedo ver No te agarra en tu alma tan profunda No te acerque en mi piel, te suelen Que entre tu brazo, tu boca, te diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto del frío No te agarres todo hoy a mí Tiene la gracia de hacerme que me sienta bien Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Que sea el corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! 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 Soy un señal, salud, claro y legal Soy la sentencia de pluralidad Soy quien proclama el destino El campesino, el alma floral Soy patagonia, mágina, plosión Patria, justicia y verdad Si a alguien no le quiero claro, quiero hablar Un bello amor y venidinal Soy, soy, eco de Predilio Salen en la sangre, en tierra el amor Soy, soy un similino Nueva y batería, el control Soy, soy, eco de Predilio Salen en la sangre, en tierra el amor Soy, soy, luz y camina Muy viable enirdosis ¡Aplausos! Soy, soy, eco de Predilio Salen en la sangre, en tierra el amor Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy Soy, soy, llego de ir, salí en la sangre, tiempo de amor Soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy 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 Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo suender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar y lo sé que esto no es cierto Porque es lo cierto apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Y dulce aroma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo contigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas Música Y amor más grande que el que yo te he dado Y el hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres niña Música Y ni la muerte habrá de separado Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Música Música Bueno, paso una hermosa samba Que bueno, que es muy nueva también para mí Perdón Pero, pero ahora es la próxima samba Que voy a cantar Yo sé que la saben todos Y me gustaría ahora sí Que me acompañen todos Música 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 Si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor hablar ¿Cómo dice esto? Que me voy a quedar Saber que me hace recordar No sé para qué volviste